¡Muy buenas a todos amigos del internet! ¿Qué tal estáis? Soy Cibergoon y hoy os traigo la cuarta parte de cosas que solo los veteranos saben sobre Minecraft. Esta serie ha gustado un mogollón, así que he hecho una lista de reproducción para que podáis ver los tres capítulos anteriores. Ya sabéis que podéis participar en los comentarios añadiendo una cosa que podemos decir en futuros capítulos, así ya no repetiréis las cosas que ya se han dicho, porque algunos comentarios pues decían algo del capítulo 1, del capítulo 2, entonces nada más. Así que ¡empezamos! Silver nos dice que antes cuando bajabas de capas se creaba una oscuridad a tu alrededor. Y eso es cierto, antes ocurría que cuando estabas a punto de llegar a la Bedrock ocurría esto, básicamente se cubría con una niebla de color negro. Bueno, esto también fue causa de muchas creepypastas, pero bueno, básicamente nos indicaba que estabas a punto de llegar al límite inferior del mapa. Si estabas en una zona que no existía techo, esto desaparecía, pero a la que volvieras a tener un... algo encima, volvías a tener esta niebla. Era bastante curioso porque te quitaba muchísima visión y cuando tenías unos túneles y los veías así, con esta niebla oscura... ¡Uf! Madre mía, a veces tenías un poco de miedo. Mario nos dice que en las versiones alfa podías usar los cuatro slots de crafteo para guardar cosas y no se quitaban. Puedes dejar cosas aquí y podías irte tan tranquilamente porque aquí se quedaban guardadas. Yo creo que este era un bugo, estaba mal programado, pero bueno, en versiones alfa habían cosas muy raras. En las últimas versiones beta que ya tenían creativo, los mobs hostiles se perseguían igualmente. Venga, explota. ¡Basta ya! ¡Que estoy en creativo! ¡No me vais a hacer nada! Oliver nos dice que antes no se podía comerciar con aldeanos. Y es cierto, no se podía porque no existían los aldeanos. Cuando añadieron las aldeas por primera vez, no pusieron aldeanos. ¡Eran aldeas fantasmas! ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué creepy era todo esto! Había aldeas totalmente vacías, no sabía quiénes eran los habitantes. Había cosas plantadas, pero no había nadie. Era súper creepy. Y os lo digo yo, que cuando añadieron esto era súper creepy, enseguida añadieron los aldeanos. Y aunque al principio tampoco se podía comerciar con ellos, eran súper tontos, ya luego añadieron algún tipo de comercio. Pero hasta entonces esto era, madre mía, carne de cañón para las creepypastas. En esta versión de la alfa, cuando quitabas el tronco de un árbol, las hojas no desaparecían. Así que, o las quitabas a mano, o dejabas el árbol así. Yo me voy, ya lo quitaré otro. En Minecraft alfa, los arqueros literalmente tenían una puntería asquerosa. ¿Ya? Me van a matar. ¿O no? ¡Dios! ¿Qué pasa? La flecha no tiene potencia. Ay, que se matan entre ellos, tú. Toma. Mira, mira, mira. ¡Ay! Dios, pesco de flechas. No tienen fuerza. Antes del cambio del aquatic update, el sistema de respiración de Minecraft era muy distinto. Se podía bucear con puertas para poder volver a pillar oxígeno. O también podías usar antorchas, que era mucho más rápido. Antorcha desaparecía, pero volvías a cargar toda la vida. Luca nos dice a través del chat de YouTube que la iluminación de la beta es muy diferente a la de ahora. Que pueden hacer una casa decorada con antorchas y hagan lo mismo en las nuevas versiones. He hecho una casa con tres minutos, que se noten mis dotes de construcción extremos. Lo he hecho en dos minutos o tres, yo que sé. La cosa es que, para que veáis la iluminación, he puesto algunas antorchas por aquí. La iluminación de antes con las antorchas era súper pobre. Dentro se está súper oscuro. Y ahora es de día, para que veáis la iluminación del terreno. Luego lo veremos de noche y luego lo veremos en una versión actual. Voy a upgradear el mapa hasta estar en una de las versiones actuales y veréis el cambio que hay. Y así es como se vería de noche. Las antorchas, como veis, no alumbran casi nada. El sol ya se ha ido. Y en la parte interior es, bueno, es bastante oscura. Aquí parece que sea la garganta del lobo. Aquí, bueno, la iluminación típica. Pues ahora voy a upgradear el mundo hasta las versiones modernas. Ya veréis que la iluminación ha cambiado de manera espectacular. Y bueno, ahora estaremos viendo la iluminación que existiría. El A1.16.1, la última versión ahora disponible, actual. Como veis, ahora todo brilla mucho más. La iluminación es mucho más suave. Las antorchas dejan una iluminación más suave. Dentro de la casa, pues ya no está tan oscura. Es una iluminación correcta. Bueno, la que tenemos ahora y la que conocemos ahora como la iluminación. Y luego, bueno, ahora voy a poner tiempo de día para que veáis la iluminación. Perfecto. Es la iluminación que tendríamos de día. Ha cambiado un montón, incluso el color del agua. En la versión Beta 1.7 se hizo muy famosa esta Seed Glacier. Cuando creabas, aparecías en una especie de playa, pero cuando te girabas aparecían unas montañas salvajes. Apareces aquí en una especie de playa o desierto, pero aquí encontramos una monstruosa montaña. Y no solo una, sino dos, tres. Entonces empezamos a ver cosas de generación natural super heavys. Mucha gente hacía su survival en esta Seed porque era como más difícil o más emocionante el hecho de poderte hacer una casa arriba. Y mola un mogollón. Es todo el mapa así, o al menos este trozo del mapa, este bioma, es increíble. Minecraft en su máxima expresión. Mucha gente quiere que vuelva a esta generación de Minecraft. Hasta yo también me planteo que vuelva a esto como un nuevo bioma. Sería guapísimo. Tardabas muchísimo tiempo en romper un horno. Dios, ni que fuera obsidiana, tío. Antes cuando rompías escaleras de piedra o de madera, pues te daba el bloque de piedra. O el bloque de madera. No te daba las escaleras y tenías que volverlas a craftear. Ah, en fin. ¡No! ¡No! ¡La pepa pija se ha suicidado! Las galletas era el único alimento que se podía stackear. Todo lo demás era imposible. En el anterior episodio me equivoqué en una cosa. Y es que alguien me puso que al romper tanto el bloque de arena como el de tierra, hacía el mismo sonido. Y rompí un bloque de césped. Pero también tengo que añadir una cosa. Cuando lo rompes con una pala, así de rápido, van a sonar igual. Pero, a la hora de romperlo con la mano, escuchad con atención. Solo es cuando el bloque se destroza y queda como un ítem en el suelo. A la hora de romperse del todo. El arco, aparte de una metralleta que ya dijimos en el episodio 1, tampoco tiene desgaste. Fígaros, puedes dispararlo mientras tengas flechas hasta el infinito. No se va a gastar. Madre mía, podría ser una torreta aquí en la Segunda Guerra Mundial y no pasaría nada. Hay una manera muy graciosa de buguear el juego y es básicamente teniendo mucha comida y empotrarte contra un cactus. Y spamear la comida. ¡Soy inmortal! Ahora sí. Carlos Daniel, a través del chat de YouTube, nos comenta que sobre la 1.7 versión oficial añadieron las Super Secret Settings. ¿Y qué es ese botón tan raro que hay aquí? Pues si lo pulsabas, añadía una especie de Shader, una especie de Filtro. Bueno, no era exactamente un Filtro, eran varios. Tú podías pulsar... Este no sé qué hacía. ¡Madre mía! Las drogas y lo que hacen. Cada vez... ¡Dios! Y aparte salían sonidos un poco raros. ¡Dios! ¿Cómo se ve? ¡Madre mía! Vale, amigos, no toméis drogas. Que es lo que pasa luego. ¡Oh, Dios! ¡Perfecto! En blanco y negro. Vale, este es... ¡Uy! Soy yo, los colores están como mucho más... No sé, bueno, es un botón que... que al tocarlo pues aparecen filtros que cambian un poquito el aspecto visual. Pero lo quitaron. No sé por qué. O sea, siempre nos serviría de ayuda a los creadores de contenido que añadieran estos filtros porque se pueden hacer cositas. Pero bueno, ya no están. Duró la 1.7 y la 1.8. Y este ha sido el episodio de hoy. Antes de que os vayáis me gustaría deciros que podéis participar en los comentarios diciéndome algo que esté relacionado con las betas o las versiones antiguas de Minecraft y que no se hayan repetido en episodios anteriores. Ya os digo, abajo en los comentarios o en la descripción os voy a dejar la lista de reproducción para que veáis el episodio 1, 2 y 3 y así pues sacar conclusiones de qué cosas poder decir o qué no. También me gustaría decir que estamos a punto de hacer 10.000 personas en Twitch. Así que ya sabéis, todas las tardes estoy allí metido y me podéis seguir y ver cuando queráis. ¡Suscríbete y dale! ¡Suscríbete y dale a like! Y ya está.